Y el Señor nos dice, en Su Palabra, en Hechos capítulo 19, perdón, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía ir al día siguiente. Comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior, donde estábamos reunidos. Un joven, llamado Utico, estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él, y después de tomarlo en sus brazos, dijo, No se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Palabra de Dios. Te lo alabamos, Señor. Palabra de Dios. Te lo alabamos, Señor. Muy bien. La palabra que hoy vamos a proclamar y que el Señor va a hablar en nuestros corazones, va enfocado sobre algo que usted y yo debemos conservar todo nuestro tiempo de conversión. Y ese algo, no le voy a decir ahorita, sino que va a ser revelado en el proceso de esta predicación. Nos ubicamos en la ciudad de Troade. Dice que era el primer día de la semana. O sea, era el día domingo. Y este día domingo, especialmente, no era un día normal o común, sino que es el día del Señor. Ya los primeros cristianos, las primeras comunidades y los apóstoles comenzaron a celebrar el día domingo lo que era la fracción del pan. Lo que nosotros encontramos en esta lectura es una celebración eucarística, la que Pablo está celebrando en la ciudad de Troade. Entonces, nos dice la palabra que reunidos para la fracción del pan, o sea, para la Eucaristía, dice que Pablo, como tenía que al día siguiente irse, tomar un barco, o sea, no se iba a otro pueblito, sino que se iba ya muy lejos. Entonces, decidió él estar con la comunidad esa última noche compartiendo la Eucaristía y él se alargó en su discurso, en las palabras, en el Evangelio, hasta la medianoche. Muy bien. Nos encontramos en la situación donde hemos proclamado y estamos viendo lo que sucede en ese momento. Pero nos dice la palabra que en el lugar donde estaba Pablo, había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estaban reunidos. Y ahí empieza, mis hermanos, la parte interesante. Dice que en ese lugar estaba un joven que se llamaba Eutico. Él estaba sentado al borde de la ventana y como Pablo lo terminaba, el sueño le acabó por vencer. Vamos a tomar, mis hermanos, los símbolos que nos acaba de dar el Evangelio, la palabra del Señor en este momento, en nuestros apóstoles. En esta pieza, que era muy alta, los que estaban reunidos en la fracción del pan y con la palabra, estaban con mucha luz al interior, muchas lámparas encendidas. Eso es la palabra de Dios. Eso nos va a decir en el Salmo 119. Tu palabra es lámpara para mi camino, luz en mi sendero. Más aún, la palabra de Dios es para nosotros luz en las tinieblas. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, donde se comparte la palabra de Dios, donde se disierne el Evangelio, donde la palabra de Dios es proclamada, hay luz. La luz es una lámpara encendida y la luz produce en nosotros seguridad, la luz produce en nosotros calor, la luz produce en nosotros, ¿qué cosa? El estar despiertos, vigilantes. Y todos aquellos que estaban con Pablo dentro de este piso, compartiendo la fracción del pan y la meditación de la palabra, estaban en la luz. Pero nos dice que a la vez que estaban ellos en la luz del Evangelio y en la palabra de Dios escuchando, este joven estaba, ¿dónde? Al borde. Eso nos dice claro. Miren, ya al borde donde se encontraba Utico, él estaba ya en la oscuridad y también estaba en la luz, o sea, él estaba en el medio. Un amor intermedio de Utico. No estaba ni adentro con Pablo alimentándose de la fracción del pan y de la predicación de la palabra, pero tampoco estaba afuera, en la calle, jugando, o durmiendo, o en su casa, sino que estaba en la mitad. Posiblemente estaba cumpliendo. Posiblemente fue llevado por su mamá o por su abuela. Posiblemente estaba ahí por obligación. Y como todo joven, posiblemente estaba allí pensando en otras cosas, pero como joven. Pero hay muchas personas, hay muchos hermanos, o muchos carismáticos, que les sucede exactamente lo mismo. Están en la reunión, pero a la vez no están en la reunión. Están en cuerpo presente, pero su mente se traslada a otros lugares. O más aún, su cuerpo y su mente están ahí, pero les sucede como este joven, que poco a poco el sueño le termina por vencer. En primer lugar, algo que padecen las comunidades es el síndrome del sueño. Yo les veo, y parece que soy Tony Camo, ¿verdad? Porque a medida que voy predicando, o el hermano va lavando, va cayendo, no en descanso, ¿no? Pero van cayendo, pero van cayendo uno por uno. Yo creo que tengo poderes aquí. Y Pablo les sucedió lo mismo. Pablo, gran predicador, pero también se le durmieron. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia de que si venimos a la reunión del Señor, vengamos con toda la disposición física de nuestro cuerpo. Porque recuerde que el tiempo que estamos aquí reunidos es mínimo al máximo que nosotros damos en la semana. Es mínimo, porque si usted se pone a contar, nosotros le damos dos horas en el grupo oración. Una el día domingo en la Eucaristía son tres horas. Usted multiplique esas tres horas por cuatro, ¿cuánto es? Cuatro por tres. Doce. Doce horas. Doce horas. Que le damos al Señor al mes. Hablemos de nuestro diario aseo personal y nuestra limpieza y nuestra preparación. ¿Cuánto mínimo nosotros nos damos al día para eso? Una hora. Entre levantarnos, vestirnos, bañarnos, afeitarnos, peluquearnos y lo que sea. Uno por cinco, que sea la semana. ¿Cuántos son? Cinco. ¿Cinco por cuatro? Veinte. Veinte. ¿Cuánto nosotros le damos al Señor? Doce. Solo en nuestro cuidado personal damos más tiempo que al Señor. Y a veces nosotros venimos a la comunidad y el poco tiempo que nosotros le damos al Señor es para quedarnos dormidos. Y a veces estamos con los ojos bien abiertos, pero el problema es que nuestro corazón se queda dormido. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos de Maús y ellos estaban tan tristes y decepcionados, Jesús les dijo una palabra a estos discípulos. ¿Qué tardos son sus corazones? ¿Por qué? Porque ya no hablamos de un sueño físico, sino hablamos de un sueño espiritual. Ya hablamos de un sueño que va más allá del cansancio físico, sino de una vida en la cual empieza a tener comodico. Estamos, pero a la vez nuestro espíritu se está apagando, se está durmiendo. La consistencia de los grupos de oración y de la vida carismática es mantener el fuego del Espíritu Santo siempre encendido. Pero le hago aquí el cuestionamiento y la pregunta, ¿para que el fuego del Espíritu Santo siempre esté encendido? ¿Cree usted que depende del hermano ministro de alabanza que está aquí al frente? ¿Para que el fuego del Espíritu en su corazón siempre esté encendido? ¿O depende del servidor o del predicador que cada usted, cada ocho días, viene a escuchar el mensaje? ¿Depende de la predicación para que el fuego del Espíritu esté encendido siempre en su corazón? ¿Entonces de qué dependerá? De uno mismo. ¿Depende, mi hermano, de no dejarnos ganar el sueño espiritual? Y eso depende de yo hacer la acción que tuvo el hijo pródigo. Él se levantó y fue a la casa del padre. La actitud de los discípulos de Maús se levantaron y volvieron a Jerusalén. Implica yo una decisión todos los días de mi vida. Meditar la palabra continuamente en primer lugar. Alimentarme, mis hermanos, de predicaciones. Alimentarme, mis hermanos, de alabanza. Asistir asiduamente a la comunión y a la confesión. No dejar que el fuego de mi corazón se apague. Porque yo digo a veces, en vez de ver comunidades cristianas carismáticas que están orando en lenguas, que están exaltando al Señor, mejor parece que nuestro hermano no estaba cantando una canción de cuna. Porque muchos estaban ya quedarse profundamente dormidos. Y es el caso que pasa y sucede, y sucedió con Mutico. Él no estaba ni en la luz con Pablo. Tampoco estaba en la oscuridad que afuera ya daba en la medianoche. Él estaba en la mitad. Y estar en la mitad son todos los cristianos los cuales se vuelven tibios. Dios nos va a decir en el libro del Apocalipsis. Yo, dice el Señor, preferiría que tú fueras frío o caliente, porque tibio te vomitaré. Vuelve al primer amor del principio, dice el Señor, en su palabra. Vuelve al primer amor. Y este, esta exhortación del Apocalipsis es sobre volver al primer amor. Aquellos que están con Mutico en la mitad, sentados, entibiados, no dejándose inundar del calor de Dios, ni viviendo plenamente su vida, se vuelven unos cristianos tibios. Son aquellos los cuales permanecen, viven, practican y perseveran en una vida tibia de caminar. Y para Dios, el cristiano, el cual es tibio, para él es un vómito. Para usted y para mí, ¿qué es un vómito? Primero, es cuando nosotros nos hemos alimentado de algo que está descompuesto. Algo que nuestro cuerpo no puede asimilar. Algo que a nosotros nos produce daño, enfermedad. Y el cristiano, el cual vive su vida de esta manera, es una descomposición para Dios. Algo que produce mal al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que meditar cómo está en verdad nuestra vida. Hemos pasado de ser católicos que iban sólo cada ocho a la misa, para convertirnos en carismáticos que van cada ocho a la oración. Y la vida cristiana no consiste en una vida de cumplimiento, porque cumplo y miento. Si no, se trata de una relación personal con Jesús en nuestras vidas. Una relación que va más allá de sólo conformarme a una reunión. La vida semanal, la cual yo dedico a Cristo, es el culmen que yo me reúno con mis hermanos de la comunidad. Ojo, voy a decir que el hermano Rubén dice que no es necesario venir al grupo de oración, pues. Y yo le digo, no, compréndame la idea. Nuestra vida carismática no empieza los días viernes a las siete de la noche y termina a las ocho y veinte, que termina el grupo de oración. Sino que nuestra vida carismática empieza el momento que nos damos la paz y vamos a nuestros hogares. Cuando los discípulos de Maús caminaron todo el camino hacia Maús y Jesús va con ellos, dice que ellos entraron a su casa y Jesús se pasó de largo. Y ellos dijeron, ya cae la tarde, entra con nosotros. Le invitaron a su casa. No es necesario o no, los demás no había una idea, no es suficiente con nosotros solo ir de camino con Jesús. Es necesario invitarle a nuestro hogar. Eso implica que nosotros al salir de esta comunidad, lo primero que tenemos que hacer es volver a meditar los textos predicados. Es volver, mis hermanos, a alimentarnos de lo que el Señor nos ha dado. Y en la semana buscar con mucha hambre y desesperación cómo nosotros crecer en el Señor. Pero si nosotros estamos cada viernes esperando, entonces nosotros entibiamos nuestro corazón. Dice el Señor en el Apocalipsis que Él quiere que volvamos al primer amor. Recuerda de dónde has caído, dice el Señor. Y más aún, quisiera que hablamos nuestras Biblias para que nosotros podamos fielmente leer la palabra en Apocalipsis capítulo 3. Le leemos la palabra. Apocalipsis 3, versículo 15. El Señor empieza diciendo, Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres frío, porque eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. El Señor es claro en esta noche. Y Él desea y quiere que nuestros corazones y nuestras vidas no sean de cristianos cómodos, conformes, sino de aquellos militantes que no esperan, sino que buscan la acción. Yo le invito a usted que haga la siguiente reflexión. Y usted piense antes de dormir a cuántas personas hoy hablé de Jesús. Todos los días. ¿A cuántas personas hoy hablé de Jesús? ¿A cuántas personas hoy proclamé al Señor? Y ahí nosotros vamos a ir mirando y viendo cómo está también nuestro nivel de evangelización. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a cuántas personas que ha hablado de Jesús he llevado al grupo de oración? ¿Por qué cree que nuestro grupo de oración o las comunidades carismáticas van disminuyendo el nivel de personas? Porque no invitamos. Porque en el día, ¿con cuánta gente usted se relaciona? ¿A cuántos de usted ven el día? ¿A cuántos saludan? ¿A cuántos conocidos? ¿Cuántos familiares tenemos? ¿Y a cuántos de ellos hemos invitado al grupo o la comunidad carismática? Nos hemos conformado solo con venir acá a nosotros, alimentarnos nosotros, estar felices nosotros, pero no invito a nadie más. Me decía una vez una hermanita, hermanito, yo si nunca falto al grupo por oración y yo pongo las enseñanzas del hermano Salvador, pongo sus enseñanzas, pongo las de Martín Valverde y en mi casa soy feliz y nunca falto al grupo por oración. Pero después se ha enterado que su empleada le han bautizado recién en la iglesia mormona. Y le digo, ¡qué lindo usted! Todo escucha, oye, va a la comunidad, pero no es capaz nunca a su empleada de transmitirle la palabra de Dios y más aún, ya le han hecho mormona. O como pasaba con una hermanita, con una hermanita, la cual era servidora de un grupo por oración. Ella tenía un grupo de amigas y dice que su grupo de amigas eran desde el colegio, y que siempre se reunían para tomar café, para tener algún tipo de comida, ayuda social, pero en todos los años de amistad nunca les habló de Cristo ni del Evangelio, porque le daba vergüenza. Total, después de tantos años de amistad, dice que un día le sientan las amigas a ella, eran cinco, las cuatro le cogen y le dice, queremos hablar contigo, le dice, mira, hemos sido amigas de toda la vida, pero ahora queremos darte a ti algo que es lo mejor, y le dicen, ¿sabes qué? Esto primero nos habló la tal persona y cada uno de nosotros fuimos de a poco asistiendo con ella, pero antes de decirte nada, queremos decirte que queremos darte lo mejor, queremos decirte que nosotros hemos encontrado a Cristo, le dicen a la hermanita servidora, y ella les queda viendo y le dice a Cristo sí, ¿y en dónde? Las cuatro en su nariz se han hecho evangélicas, siendo ella que era servidora, siendo ella que ella carismática, siendo ella que ella era todo pues en un caminar del Señor nunca les habló y en sus narices ellas se fueron fuera de la iglesia. ¿Cómo, mis hermanos, queremos que nuestras comunidades, nuestros grupos de oración crezcan si nosotros no somos portadores del Evangelio? Sucede eso cuando nosotros estamos tibios de corazón. ¿Qué hace un carbón encendido? Enciende el resto de carbones. Usted ponga un carbón al rojo, uno, uno, en un recipiente lleno de carbones negros, ponga el carbón rojo y usted comience a soplar, a avivar con aire. ¿Qué pasa con el resto de carbones? se prenden, no al revés. Y nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que hacer arder al resto de carbones que están oscuros y fríos. y nosotros tendríamos que por lo menos en todas nuestras reuniones, por lo menos traer a un hermano nuevo y diferente. pero no lo hacemos y eso implica que estamos tibios, nos estamos durmiendo dentro de la palabra o más aún nos dormimos dentro de nuestra propia espiritualidad. con creer que nosotros hemos llenado nuestras vidas de Cristo ha sido suficiente y no somos capaces de llevar más allá de nuestras fronteras del Señor. Es un cuestionamiento que nos tiene a nosotros que remover porque si somos tibios esa tibieza lo único que va a producir en nuestro caminar espiritual es lo que le sucedió a un tico. pues tanto el sueño acabó por vencerle que se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Dígale al que esté a su lado no te duermas desde el tercer piso dígale dígale no te duermas del tercer piso no te duermas de eso se le dejó cara de tico despiértele voy a hacer que le recojamos muerto se terminó por se terminó por vencerle el sueño y se durmió y se cayó aquí vemos tres acciones que le pasaron a tico ya sabemos que estuvo al borde no ni frío ni caliente y esa tibieza de este joven le dio a tres pasos que nos dice en el evangelio la primera es que el sueño acabó por vencer primer punto el sueño acabó por vencer ahora usted va a quitar la palabra sueño y va a poner aquella tentación aquella esclavitud que le está a usted merodeando en su vida y ponga la ira acabó por vencer la tentación el miedo no sé hermano cuál es su talón de aquí les doy la pata que cojea pero aquel que vive en la tibieza espiritual aquel que vive al borde y no se inmiscuye termina por ser vencido termina por ser vencido ese es el primer punto entonces no podemos nosotros decir mis hermanos yo me voy de ese grupo porque ese grupo es frío entonces usted que es carbón encendido venga y caliéntelo yo me voy de ese grupo porque está sucio entonces coge una escoba y póngase a barrer ya me voy a hacer operación porque siempre da sueño entonces venga bien dormido y venga despierto entonces pero aquí la cuestión es meterse a la luz yo no puedo yo no puedo desde las gradas del estadio dirigir al futbolista yo soy el genio no tenía que meter el cabezazo es que tenía que ser chilena es que tenía que coger y pasarse a esos tres por favor métase adentro y juegue fútbol es que yo no puedo decir ah vea el agua está fría o el agua estará caliente si yo no me meto yo no sé cómo está el agua de igual manera si yo vivo solo al margen y no me sumerjo en las aguas de Dios entonces yo jamás sabré cómo es estar sumergido en el servicio en el compromiso en la entrega si solo si solo me conformo con asistir entonces no sabré cómo es el servicio en un ministerio y cuando nosotros estamos al borde en la tibieza aquella tentación o aquella esclavitud o pasión la cual todavía nos persigue termina por vencernos y esa es la que nos lleva al segundo punto se durmió una vez que lo venció Eutico se quedó dormido pero a diferencia de la bella durmiente él cayó en un sueño profundo el cual nada ni nadie lo despertó ni la palabra de Pablo la que predicaba lo pudo despertar imagínese San Pablo aquel que vio a Cristo en el camino aquel que era el perseguidor de los cristianos aquel que ya hacía los prodigios y milagros en nombre de Jesús estaba hablando a tres metros de Eutico y él se quedó dormido así que aquí puede venir hasta el Papa puede venir a predicar Salvador Gómez puede predicar Martín Valverde si usted quiere irse al concierto del Jesús de Andromero que usted se quedara dormido ¿por qué? porque no está en ellos sino en nosotros el estar despiertos porque estaba tremendo apóstol al lado de Eutico predicando y él simplemente se quedó dormido porque aquí no es cuestión de ir persiguiendo estrellas sino es cuestión de llenarnos como las vírgenes de aceite todos los días porque va a ser que el novio se demore pero mi lámpara siempre está llena de aceite nuevo fresco porque recuerde usted mi hermano querido que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y Dios les regaló el maná él les dijo que les iba a otorgar el maná todos los días pero la condición Dios les puso una condición y cuál fue la condición exacto coger sólo lo del día entonces dice que algunos desobedecieron y cogieron ración doble porque desconfiaron y dijeron y si mañana no hay maná no hay maná ni maná pues a coger ración doble entonces al otro día cuando ellos quisieron coger su ración la comida el maná estaba agusanado porque que nos dice Jesús danos el pan de cada día y su afán a su propio día y Jeremías va a decir Señor dame tu porción de amor de este día que implica que nosotros tenemos que vivir con el pan diario con el aceite diario del Señor para no quedarnos dormidos pero aquel que se deja ya vencer ya es preso de quedarse dormido y aquí ni el príncipe en los labios le despierta pues porque cuando ya una persona se queda dormida en el caminar es cuando ya empieza a preferir nuevamente lo que le apetecía antes ya no le gusta ir a la corporación ya no le gusta ir a las asambleas está primero pues sus prioridades está primero lo que tiene que hacer está primero esto está primero este otro y cuando puedo y tengo tiempo entonces iré y en vez de calentar más su corazón lo que produce es más frío y tibieza y eso es quedarse dormido yo recién en mi trabajo esta semana estaba atendiendo unos clientes y mientras atendía unos clientes oigo una voz de una señora que me dice disculpe cuánto está el precio de este aparatito y yo me regreso a ver y le veo una hermana de este grupo de oración que andó bien hace meses y me queda viendo y le quedo viendo y nos sorprendemos pues hermana le digo que gusto que bueno ha sido encontrarle aquí le digo Dios me acaba de enviarme porque no ha asistido a la comunidad es que esto este otro dice cuánto dice cómo es que no no le digo porque no ha ido le digo no me digo que me cuente su vida entonces yo le quería hablar del señor y ella me seguía preguntando el precio y yo le dije ah eso tanto vale le digo y si es usted le puede dar un descuento no hay problema pero cuénteme le digo nosotros le hemos extrañado no vale le digo no 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 dice lo que pasa es que yo si estoy orando en mi casa yo si estoy leyendo la biblia le digo que bueno porque eso todo católico tiene que hacerlo donde está el mérito no hay ningún mérito todo católico tiene que hacer eso donde está el mérito es muy diferente la reunión carismática porque allí el señor nos alimenta de una nueva manera nos levanta en alabanza nos levanta en la predicación y nos nutre le digo y le estoy diciendo le esperamos venga por favor entonces para contentar me dice bueno bueno ya 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 deis por allá me dice ya deis por allá y le digo y sabe que no le creo no le creo porque ya ya deis por allá pero con todo le digo que dios le bendiga y si usted vino acá justo a preguntar es porque dios me la envió le digo queda en su corazón el regresar yo a ella le vi ya dormida ella ya no quiere volver así es cuando nos dejamos ganar por el sueño espiritual ya no queremos regresar ya estoy bien contento en mi lugar me conforme con lo que recibí y ahora simplemente prosigo mi vida o como cuando me encontraba con un joven cuando teníamos la recuperación de jóvenes le decía ¿por qué no has venido? ah no no dice lo que pasa es que yo estoy en otra etapa de mi vida ya soy universitario le digo ah le digo o sea que Cristo es solo para ciertas etapas espero cuando estás en la etapa de divorciado y con problemas vuelvas le digo y el tercer punto que a Utico le sucede vamos a retomar los dos primeros el primero que se dejó vencer segundo se durmió y el tercero se cayó del tercer piso y se murió bueno ¿cuántos metros se cayó a Utico? no no se cayó tres metros por lo general una casa tiene dos metros de altura más o menos por piso a Utico más o menos se cayó unos seis metros seis metros cincuenta de altura se cayó dormido ni siquiera se dio cuenta de que se cayó imagínese blum para abajo espero el Señor dice que seas frío por lo menos cuando eras frío sabías que eras del mundo prefiero caliente porque caliente eres un motivo de gloria para calentar más carbones pero tibio tibio eres vómito o sea como lindia maría mi hermano ni chana ni juan ni de aquí ni de allá cuando soy de Dios soy bien de Dios pero cuando soy del mundo soy bien del mundo cuando se trata de decir alabaré alabaré alzo las manos pero la casa le digo ni plancharé ni cocinaré ni arreglaré ni barreré en la casa en el grupo oración soy todo amor por mis hermanos les abrazo me río les beso que lindo y en la casa llegó el ogro en el grupo oración yo mi hermano digo todas las palabras de bendición pero con los amigos los panas fluye la bocota y los insultos cuando estoy manejando hijo de tal y cual no estás viendo casi me atropellas o casi me chocas estamos viviendo en una dualidad o yo estoy aquí mi hermano en la operación todo luz todo bonito todo lindo pero cuando se trata de embarrarme en las tinieblas nuevamente estoy ahí metido ni frío ni caliente es tibio y el tibio para Dios le produce asco vómito yo mi hermano quiero que en esta noche pensemos como está nuestro caminar espiritual y si le da a usted este momento en el corazón un deseo por ser caliente por arder en el Espíritu Santo yo digo gloria a Dios bendito sea el Señor porque eso es el deseo de volver al primer amor decía una vez una vez estábamos en una reunión decía un un señor yo les voy a dar decía los voy a dar decía pues estaban unos chicos ahí yo les voy a dar decía los voy a dar ahí a ellos la receta para que los jóvenes se separen los enamorados decía él y uno dice ¿cuál? no nadie sabía cuál y él y ya todos decían un montón de cosas él dice la receta para que los enamorados se separen es el matrimonio jajajaja ¿por qué? porque el primer amor del noviazgo es único y es un amor en el cual quiere estar uno con la pareja todo el tiempo un amor en el cual se ilusiona sueña despierto y anhela fervientemente poder estrecharle a la persona amada pero muchas parejas cuando se casan después dan por hecho que la persona está a su lado y ya no se esfuerzan ni por conquistarle ni por mimarle ni por amarle y es cuando ese amor de novios se transforma en rutina y a veces nosotros en Cristo nos sucede lo mismo al principio me levantaba ahora a las mañanas al principio estaba yo con mi rosario al principio en mi carro siempre musica alabanza al principio leía la biblia siempre al principio yo estaba aquí con el señor que para allá con el señor después le comencé a hacer como al matrimonio rutinario casi si bueno bueno el grupo ya la otra semana bueno bueno ya en 15 días me parezco cuando hay algo nuevo en el cumpleaños me voy para que me den pastelito y comenzamos a hacer también el caminar del señor rutinario ya no nos apasiona estar con el maestro entonces tenemos que orar al primer amor ese amor que nos hace arder nuestro corazón el amor el cual no nos deja dormirnos el amor el cual le demos a los ojos como el enamorado a la novia y no hay mejor cielo que esas dos estrellas frente a mí de igual manera nuestros ojos pendientes en el amado hacen de nuestro corazón que siempre esté caliente de igual manera si el esposo o la esposa quitan sus ojos de su cónyuge para comenzar otra vez a verlo de afuera ¿qué sucede con ese amor? se entibia se apaga y si nosotros quitamos el amor de Cristo para nuevamente mirarlo de atrás como hizo la esposa de Lod ese amor se entibia se apaga ¿por qué cree que falta tanta gente al grupo oración? porque su amor se entibia porque su amor se está apagando porque ya no es una prioridad venir a la casa de Dios porque ya no es una prioridad estar con el Señor sino que simplemente su corazón ha comenzado a dormirse y en eso consiste en cada uno de nosotros en no permitir que nuestro corazón se apague y cuando nuestro corazón empieza a apagarse es cuando nos comenzamos a entibiar y usted sabe lo que pasa con el tibio y por último dice que lo recogieron muerto lo recogieron muerto esa es esa es la consecuencia de este camino de tibieza esa es la consecuencia de este camino el cual cogió Tico pero ese también es el camino de todo aquel que después de haber conocido la gloria de Dios se queda dormido en el proceso termina muerto termina peor que antes recuerden cuando el Señor tomó a esta mujer y le dijo no vuelvas a pecar no vaya a ser que te suceda peor que antes y a Dios nos ha dado mucho de su amor y de su misericordia el de nosotros implica mi hermano querido el mantener el fuego y la llama del amor de Dios encendida si si depende también de usted si depende de usted esforzarse si depende de nosotros dar un paso a mi hermano nosotros creemos que de Dios se desprenda todo y nosotros no queremos dar nada para nuestro crecimiento personal no podemos ser conformistas sino que nosotros tenemos que buscar constantemente que el fuego del Espíritu arde ante Eutico dormido Pablo bajó lo cogió en sus brazos y dijo no se alarme su alma está en él subió de nuevo partió el pan y comió luego siguió conversando con él hasta el amanecer y se fue en cuanto al joven lo trajeron vivo lo que fue para todos un gran consuelo muy bien el Señor dice que hasta del pecado saca provecho y que para él no hay oscuro sino todo siempre está claro y que todo dispone para bien de aquellos que lo aman a pesar de que nosotros retrocedamos y nosotros seamos infieles Dios permanece siempre fiel dígalo Dios es fiel Dios es fiel a ver una vez más Dios es fiel fiel y fiel y fiel a sus promesas tanto así que a pesar de que un tico murió fue resucitado en eso consiste de que el Señor siempre a nosotros nos va a dar una nueva oportunidad pero no esperemos caernos del tercer piso no esperemos que seis metros cincuenta nos separen de la muerte no esperemos mis hermanos eso sino que permanezcamos como todos aquellos que estuvieron con Pablo dentro de la pieza alta ahora cuando a Utico lo recogieron del suelo muerto que dice que hicieron en cuanto al joven lo trajeron vivo lo trajeron o sea volvieron con Utico nuevamente a donde donde estaba Pablo no al cielo le cogieron Utico y a donde le llevaron nuevamente a terminar exacto la luz a la fracción del pan ese fue el trabajo que hicieron con Utico nuevamente lo trajeron mis hermanos nuestra labor si es ir a donde los que se han separado se han ido se han enfriado se han alejado si es nuestra labor ir donde ellos mis hermanos a darles a darles las palabras de por qué se han alejado de que le estamos esperando de que Cristo está esperándoles y si ellos reaccionan mi hermano nuestra obligación es otra vez traerlos para que se queden nuevamente y sean calientes en el Señor hoy estamos mirando a Utico y en Utico nos miramos a nosotros mismos Dios ha hablado a través de su palabra y yo creo que también nos ha estremecido el corazón tenemos de aquí en adelante dos caminos bien ustedes caliente o bien ustedes frío porque si usted se queda sentado a la mitad sabe cuál es el final terminará muerto y quién de ustedes mis hermanos después de haber conocido la gracia de Dios después de haber probado el tonso natural del Espíritu Santo después de haber alabado y glorificado al Señor después de haberse maravillado de su gloria quiere usted terminar otra vez muerto en el pecado levante la mano el que quiere eso quién de ustedes mis hermanos después de haber recibido el bautismo el fuego del Espíritu Santo haber sido sensible a la voz del Espíritu de Dios después de haber adorado a la Trinidad y contemplado su gloria como lo hicieron los discípulos en el Tabor quiere terminar siendo un vómito de Dios levante la mano o quién de ustedes mis hermanos queridos después de haber estado aquí alabando recibiendo la Eucaristía en los días de la fracción del pan que nosotros estamos después de nosotros haber meditado la palabra después de haber visto la gloria de Dios en la naturaleza después de todo lo que hemos recibido usted quiera condenarse levante la mano yo creo que ninguno ¿verdad? a lo contrario nuestro deseo ¿cuál es? vivir en la presencia de Dios en la casa de Dios ver su rostro eternamente vivir vivir de sus delicias y estar con Cristo en la eternidad ¿quién quiere eso? ¿quién dice amén? solo los tres nomás el resto está dormido como utico ¿quién dice amén? amén amén solo hermano alcanzó la mano el resto están agarrados la cabecita ¿quién dice amén? amén alza la mano diga amén amén eso amén entonces que ahora el Espíritu Santo a nosotros nos remueva el corazón para entender que en este camino si lo hemos tomado el camino del Señor es para mantenernos firmes fuertes y si sentimos que estamos enfriándonos entonces que la comunidad que está riéndonos caliente y que si sentimos que nos estamos haciendo tibios entonces mis hermanos busquemos la gracia de Dios para nuevamente encendernos para no morir para no hacer vómito para ser un motivo de bendición a los demás también y mis hermanos queridos una cosa más y ya para terminar la enseñanza no depende de nuestro estado de ánimo el venir a la asamblea carismática al grupo oración no depende si usted se siente con ganas viene porque a veces no son las ganas lo que a nosotros nos tiene que llevar sino el deseo de arder en Cristo porque a veces digo ay que no tengo ganas entonces somos esclavos de la gana y cuando somos esclavos de la gana entonces nosotros comenzamos también a enfriar el corazón yo le aseguro una cosa si es que usted vence el problema y viene al grupo oración si usted vence porque se acuerdan que el primer punto donde un tico se quedó dormido fue quedarse vencido por el sueño si usted vence esa tentación de no venir si usted vence ese sueño espiritual si usted vence ese cansancio si usted vence el deseo de no venir porque a veces ha venido un deseo fuerte de no asistir si usted vence esas ganas que se presentan y usted viene ante el señor entonces usted ha dado un paso para permanecer caliente en el espíritu santo porque solo aquel que se deja vencer se duerme y solo aquel que se duerme cae muerto aquí la cuestión es no dejarnos vencer pero si el vencedor vive en nosotros entonces nosotros somos más que vencedores y si el poderoso como dice San Juan en el capítulo San Juan Primera de San Juan 4.4 más fuerte es aquel que vive en mí que aquel que en el mundo está recuerde Primera de Juan 4.4 más fuerte es aquel que vive en mí que aquel que en el mundo está y si aquel que es más fuerte vive en mí entonces aquel que en el mundo está no me puede nuevamente halar para yo quedarme dormido para yo entibiarme sino que aquel que está en mí que es más fuerte me llevará siempre a ese camino del Señor a ese camino de plenitud de vida eterna de vida abundante no abandonemos con tanta facilidad la comunidad y la casa de Dios no hagamos que más de estas sillas se sigan disminuyendo por la tibieza espiritual no hagamos que más de estas bancas mis hermanos sean quitadas sino lo contrario que sean más gracias a que nuestro corazón arde en el espíritu y sobre todo seamos también motivo de bendición para otros trayendo mis hermanos para que puedan conocer la gracia del Señor o será un día decirle a los hermanos hermanos en vista de la inasistencia mejor cerremos este grupo de oración entonces se ha mostrado con eso de que el mal venció ¿quiere usted que pase eso? entonces ¿qué tenemos que hacer? volver al primer amor encender nuestros corazones mantener el aceite siempre extra en nuestras lámparas y las lámparas encendidas se da cuenta de Dios es el llamado de Él es el amor pero de nosotros ¿qué es? la respuesta la decisión yo termino diciendo en esta semana iba a ser así con con nombres y personas en esta semana hermana Mercedes usted ¿cuánto tiempo leyó la Biblia? en este tiempo mi hermanita Anita usted ¿cuánto ha leído la Biblia? dos veces a la semana dos veces a la semana en este tiempo a ver Vicky ¿cuánto lees la Biblia? Amén libros completos gloria a Dios a ver a ver Miriamcita usted en esta semana ¿cuánto tiempo le ha dedicado a la Palabra de Dios? todos los días quince minutos ya todos los quince minutos amén vamos por buen camino a ver Cesarín ¿qué tiempo dedicas a la Palabra de Dios? tres veces tres veces a la semana bueno vamos por ahí ya a ver Javi ¿qué tiempo dedica a la Palabra esta semana? unas cinco horas ya unas cinco horas toda la semana muy bien muy bien ahora va a ser una pregunta a ver Isabel ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? muy bien vamos por buen camino a ver Jimenita ¿cuándo fue la última vez que comulgaste confesada? hace un mes hace un mes ya amén hermano Juanito ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? la última vez el lunes el lunes bueno tres veces cinco horas de la semana a ver como es aquí hago la pregunta que aquí se me escapa alguien que se me escape Alicia la pregunta es ¿cuándo fue la última vez que comiste algo? a mediodía a mediodía ¿verdad? a ver a ver a ver Vicky ¿cuántas veces a la semana comes? todos los días ¿cuántas veces al día comes? tres veces al día a veces una cuartita cuando hay un antojo ¿verdad? ¿cierto? ¿qué pasaría piedadcita si usted no come tres días piedad armas? ¿qué pasa si usted a la semana solo come cinco de las a ver multipliquemos hoy es viernes son tres tres comidas al día tres por cinco quince comidas al día ¿qué pasaría de las quince comidas ¿qué pasaría de las quince comidas al día si es que usted solo comiera cinco comidas al día de las quince es que el sonido me aturdió de las quince comidas este mismo creo que ha sido de las quince comidas a la semana usted solo come cinco comidas a la semana ¿qué pasaría con usted? ¿cree que aguantaría? no aguantaría y aquí me han dicho que se alimentan de la palabra tres veces a la semana cinco veces a la semana dos veces a la semana una vez a la semana y los más avanzados nada ¿cómo creen que está nuestro corazón? a ver a ver a ver ¿cómo creen que sería nuestro corazón sin un alimento diario? ¿cómo creen que está nuestro espíritu sin alimento diario? ah mis hermanos yo les hago esta les hago este cuestionamiento para entender de qué manera nuestro espíritu está ardiendo está tibio o está frío porque esa es la predicación de la noche entender en qué estado estamos nosotros calientes tibios o fríos o muertos pero estos días ni contamos entonces que la palabra de hoy que el Señor nos ha dado nos cuestione y que nos haga a nosotros volver al primer denle el aplauso al Señor gloria a Dios que la palabra es que la palabra a nosotros